¡Hola, hola! De nuevo, mis queridos amigos y amigas. Si es la primera vez que entras aquí a esta lectura, encontrarás la lectura desde el principio, obviamente, en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas. Ahí encontrarás todos los libros que tenemos. Y bueno, ya estamos en el final de la lectura. Por fin vamos a saber qué es lo que ha pasado aquí. Yo os he estado diciendo que estoy seguro de quién es, pero claro, con Agatha Christie nunca se sabe, así que bueno, a ver qué pasa. Os recuerdo que podéis apoyarme a mí y al canal con esa supergracia, que lo encontraréis debajo del vídeo. Un botoncito que hay como con tres puntos suspensivos y tiene un simbolito, es un simbolito con un corazón. Y nada más, espero que le deis un me gusta si os gusta el vídeo, que me ayuda mucho que a YouTube lo comparta con más gente. Y vamos a por el asesino. Vamos a ello. Sir Thomas Leak, subjefe de policía de Scotland Yard, dijo enfadado. Pero, esa historia es increíble. El inspector Main respondió deferente. Ya lo sé, jefe. El subjefe continuó. Diez personas muertas y ningún ser viviente en la Isla del Negro. Eso es absurdo. Esto es lo que hemos comprobado, replicó impasible Main. Par diez. Pero alguien debe haberles matado. Eso es lo que nos extraña, jefe. ¿Alguna indicación en el oficio que ha enviado el médico forense? No, jefe. Wargrave y Lombard han sido asesinados de un tiro de revólver. El primero en la cabeza y el segundo en el corazón. Miss Brent, por la absorción de una dosis muy fuerte de cianuro. Miss Rogers, envenenada con cloral por la dosis excesiva como sorip, porífero. Rogers con la cabeza partida por un hacha. Bloff ha aplastado su cráneo por un bloque de mármol. Armstrong ahogado. MacArthur fractura del cráneo por un golpe en la nuca y Vera Claython colgada. Buen asunto. ¿Y no ha podido obtener alguna información por los habitantes del pueblo? Deben saber alguna cosa. El inspector Main alzó los hombros con aire de duda. ¿Es un pueblecito de pescadores? ¿Saben que la isla fue comprada por un tal Owen y eso es todo? ¿Quién adquiría los víveres y tuvo cuidado del transporte de los invitados? Un tal Morris. Isaac Morris. ¿Y qué dice de todo esto? No puede decir nada porque ha muerto. El semblante de Sir Lick se oscureció. ¿Tenemos datos sobre ese Morris? Sí, y no muy buenos. No era un tipo muy recomendable. Estuvo complicado en el asunto de Benito hace tres años, estamos seguros. Aunque no tenemos pruebas. También estuvo mezclado en el tráfico de estupefacientes. Aunque para ahora tampoco tenemos pruebas. Este Morris era un hombre extremadamente prudente. ¿Y era él quien compraba para la isla del Negro? Sí, pero decía hacerlo por cuenta de un tercero, un cliente anónimo. Pero si ojeamos sus cuentas podríamos descubrir algo. Se ve que no conocía usted a Morris, dijo el inspector sonriendo. Falsificaba las cifras, mejor que un experto contable y no veríamos nada. Ya sabemos algo de ese desde el asunto de Benito. Ha debido embrollar las cuentas para que no descubriésemos nada. Suspiró el jefe de policía y Maine prosiguió. Morris se cuidaba de todos los detalles, continuó Maine. Con los proveedores, presentándose como representante de Mr. Owen. Fue él el que explicó a la gente del pueblo que se trataba de una prueba. Unos amigos habían apostado vivir ocho días en una isla desierta. Habían entonces recomendado a los pueblerinos que no hicieran caso de las llamadas que pudieran hacerlos de la isla del Negro. Descontento, el jefe de policía se removió en su sillón. ¿Usted quería hacerme creer que esas gentes no han sospechado nada? ¿Usted olvida, jefe? respondió Maine. Que la isla del Negro perteneció antes al joven, el Mer Robson, el millonario americano. Daba recepciones fastuosas. Al principio los habitantes del pueblo se extrañaban. Pero acabaron por acostumbrarse a las extravagancias que pasaban en la isla. Si se reflexiona, esta actitud de los aldeanos es lo más natural, jefe. Este asintió contrariado. Fred Narrakot, continuó Maine. Que condujo los invitados a la isla, me hizo una observación muy significativa. Se extrañó de la clase de invitados de Mr. Owen. No tenían nada de común con la clase de amigos del joven Robson. Les juzgó tranquilos y tan normales. Que a pesar de las órdenes de Morris, se fue a la isla en cuanto oyó hablar de su SOS. ¿Cuándo fueron Narrakot y sus hombres en su socorro? ¿Las señales fueron percibidas el once por la mañana por un grupo de Boy Scouts? ¿Ese día fue materialmente imposible llegar a la isla por el estado del mar? Solo se pudo abordar en la tarde del doce. Todos afirman que nadie pudo salir de la isla antes de la llegada de la canoa de socorro. Durante la tempestad, el océano estaba enfurecido. Hay una distancia de kilómetro y medio de la isla a la costa y las olas estallaban fuertemente contra los acantilados. Además, un grupo de Boy Scouts y de pescadores estaban en las rocas mirando la isla y observando los alrededores. A propósito, preguntó el jefe, ¿ese disco del gramófono que encontró en la casa no le ha servido de nada? Lo he averiguado. Fue hecho por un establecimiento especializado en accesorios para teatro y cine. Lo enviaron a un N. Owen por mediación de Mr. Isaac Morris, para una pieza teatral que unos aficionados iban a representar por primera vez. El manuscrito fue remitido con el disco. ¿Y qué decía el disco? Según las revelaciones emitidas por el gramófono, he hecho una investigación a fondo sobre todos los interesados. Empezando por el matrimonio Rogers, que fueron los primeros en llegar a la isla. Estos habían estado sirviendo a una tal Miss Brady, que murió de repente. No he podido sacarle gran cosa al doctor que la asistió. Según él, no envenenaron a la vieja, pero cree que murió debido a una negligencia de sus criados. Y añadió que era una cosa imposible de probar. Continué con el juez Wargrave. No hay nada que decir de él. Condenó a muerte a Seton, y sabemos que era el culpable y la prueba más fehaciente la tuvimos después de su muerte. Sin embargo, durante el proceso la gente creía que era inocente y acusaba al juez de encubrir una venganza personal. La joven Claythorne, según mis investigaciones, estaba de institutriz con una familia y el niño se ahogó. Nadie dice que ella fue la culpable, pues trató de socorrer al pequeño. Se tiró al mar y fue arrastrada por la corriente hacia adentro, salvándose de milagro. Siga, siga, apremió el jefe. El doctor Armstrong era un médico de moda de una integridad indiscutible. Muy competente en su profesión. Imposible acusarlo de una operación ilegal. Sin embargo, estaba, en el año 1925, en el hospital de Leithmore, y una mujer llamada Clos fue operada por él de apendicitis. Y murió en la sala de operaciones. Puede ser que no tuviese aún mucha experiencia. Pero no puede calificarse de crimen una torpeza. Después viene Miss Emily Brent. Beatriz Taylor estaba a su servicio. Viendo que estaba embarazada, la echó de su casa y la joven, desesperada, se arrojó al río. El acto de Miss Brent no era caritativo, pero tampoco se puede calificar de crimen. Por lo que veo, el rasgo esencial y común a todas las víctimas, interrumpió Sir Lake, es que son criminales cuyas faltas escapan a la justicia. Continúe, por favor. El joven Marston era un conductor de la peor especie. Por dos veces tuvimos que quitarle el permiso de conducir. Deberíamos haberle suspendido definitivamente. Los dos niños, John y Lucy Combs, fueron atropellados por él no lejos de Cambridge. Amigos suyos declararon a su favor y se salvó pagando una multa. En cuanto al general MacArthur, nada definitivo pesa sobre él. Una brillante hoja de servicios. Conducta ejemplar y valiente durante la guerra. Arthur Richmond servía en Francia bajo sus órdenes y fue muerto en un ataque. Eran buenos amigos. En esa época las equivocaciones eran corrientes. Pues ya sabe usted que muchos oficiales y soldados fueron sacrificados inútilmente. Sin duda se trató de un caso parecido. Llegamos a Philip Lombard. Ese hombre ha estado mezclado en muchos escándalos en el extranjero. Una o dos veces rozó la cárcel. Tenía la reputación de un hombre sin escrúpulos. Uno que no retrocede para nada ante muchos crímenes a condición de sentirse al abrigo de las leyes. Llegó el turno a Blof. Este pertenecía a nuestra corporación. ¿Blof? Le interrumpió Sir Thomas. Era un sinvergüenza. Siempre lo he juzgado así. Pero sabía salir bien de los asuntos. Estoy convencido de que fue un perjuro en el asunto de Landor. Su conducta me decepcionó mucho. Pero no pude descubrir ninguna prueba contra él. Encargué a Harris que hiciese una investigación y no encontró nada anormal. Pero mi opinión sigue siendo la misma. No era una persona honrada. Después de una pausa, Sir Thomas Leak continuó. Entonces usted dice que Isaac Morris ha muerto. ¿Cuándo ocurrió? Esperaba esta pregunta, jefe. Morris murió durante la noche del 8 de agosto. Tomó una dosis excesiva de soporíferos. Nada indica si fue accidente o suicidio. El jefe de policía le preguntó. ¿Quiere saber usted mi opinión? La adivinó algo, jefe. La muerte de Morris me parece ocurrir en un momento demasiado oportuno. El inspector afirmó con la cabeza y dijo. También yo opino como usted, jefe. Sir Thomas Leak dio un fuerte puñetazo sobre la mesa y dijo excitado. Toda historia esta es absurda. Es increíble. Inadmisible que 10 personas sean asesinadas en una roca en medio del mar. Y que ignoremos quién ha cometido el crimen. En qué circunstancias y con qué motivo. Permítame contradecirle, jefe. Dijo Main. Sobre este último motivo. Sabemos por qué ese hombre ha matado. Seguramente es un loco imbuido en buscar criminales que la justicia ordinaria no podía castigar. Escogió a 10. Que fuesen culpables o inocentes a los otros poco nos importa. ¿Que no nos importa? Interrumpió Sir Thomas. Me parece... Se interrumpió. El inspector Main esperaba respetuosamente. Leak bajó la cabeza. Continúe, inspector. Durante un minuto he tenido una especie de intuición. Creí saber estar sobre la pista. Pero por desgracia se me ha escapado. Continúe, Main. Nuestro maniático reunió en la Isla del Negro a 10 personas. Digamos, condenados a muerte. Fueron ejecutados por W.N. Owen, quien cumplió su deseo y se evaporó como el humo. El jefe hizo notar. Esto sería un caso prodigioso de magia, Main. Pero seguramente no tiene otra explicación. ¿Usted se imagina, jefe, que si este hombre se encontraba en la isla, no ha podido materialmente abandonarla y siguiendo las notas escritas por los interesados, este Mr. Owen no se desembarcó jamás en la Isla del Negro. Solo queda una solución visible. ¿Que Owen era uno de los diez? Sir Thomas hizo un gesto de conformidad. Ya pensamos en ello, añadió Main. Pero por más que examinamos la situación de todos desde puntos de vista diferentes, seguimos sin saber, en parte, lo que tenía su diario. El juez Wargrave dejó algunas notas, muy breves, de su estilo jurídico, pero claras. Bloff también ha dejado escrito algo. Concuerdan sus visiones en algún punto. Las muertes se sucedieron en este orden. Marston, Mrs. Rogers, MacArthur, Rogers, Miss Brent, Wargrave. Después de la muerte del juez, Vera Claythorne escribió en su diario que Armstrong se había ido de la casa por la noche y que Bloff y Lombard corrieron en su busca. En el carnet de Bloff se lee esta nota. Armstrong ha desaparecido. Ahora, jefe, habida cuenta de todos estos detalles, parecería que pudiésemos encontrar una solución satisfactoria. El doctor estaba ahogado, recordémoslo. Supuesto que Armstrong era el demente. ¿Qué le impidió matar a sus nueve compañeros y tirarse al mar desde lo alto de los acantilados? ¿O quizá que intentase llegar a nado y murió en la tentativa? Esta solución parecería excelente si no pecase de un efecto. Hay que tener en cuenta el certificado médico del forense. Desembarcó en la isla el 13 de agosto por la mañana. Sus conclusiones no nos han hecho avanzar mucho en la encuesta. Todo lo que nos ha podido aclarar es que esas personas estaban muertas hacía unas 36 horas al menos. En lo referente al doctor, ha afirmado categóricamente que el cadáver había estado 8 o 10 horas sumergido en el agua antes de ser lanzado contra las rocas. Que es lo mismo que decir que fue ahogado la noche del 10 al 11. Y voy a darle algunos detalles. Hemos descubierto el sitio donde estuvo el cadáver cuando le llevaron las olas. Fue aprestado entre dos rocas y hemos recogido trozos de tela y cabellos. La marea alta alcanzó el cuerpo el 11, hacia las 11 de la mañana. Después la tempestad se calmó y las señales dejadas por la marea siguiente son muy bajas. Usted podrá suponer que Armstrong se deshizo de los otros tres antes de tirarse al agua. Pero hay todavía algo más. El cadáver del doctor fue arrastrado sobre las rocas, que están encima de donde llega la marea alta. Lo encontramos en un sitio inaccesible a las mareas y reposaba estirado sobre las rocas con las ropas en orden. Luego, eso nos demuestra que alguien vivía en la isla después de la muerte de Armstrong. Después de una pausa, Maine continuó. El 11 por la mañana, he aquí la situación. El doctor ha desaparecido y se ha ahogado. Nos quedan tres personas. Blof, Miss Vera y Lombard. Este último, su cadáver, se encuentra cerca de las rocas donde yacía Armstrong, con un tiro en el corazón. A Miss Claythorne la encontramos colgada en su cuarto, y el cuerpo de Blof en la terraza con la cabeza destrozada por un reloj de mármol que le tiraron seguramente desde una ventana. ¿A quién pertenecía esa ventana? Preguntó bruscamente el jefe. A la habitación de Miss Claythorne. Consideremos separadamente cada paso. Primero Lombard. Supongamos que haya tirado contra Blof el mármol, que luego haya cogido y colgado a la joven, y después, yéndose hacia el mar, se pega un tiro. Pero en ese caso, ¿quién cogió el revólver? Pues lo hemos encontrado delante de la puerta de la habitación de Wargrave. ¿Han encontrado las huellas digitales? Sí, jefe, las de Miss Vera. Pero, entonces... Adivino lo que quiere decir, jefe. Que Vera mató a Lombard. Se llevó el revólver a la casa. Tiró sobre Blof el pedazo de mármol y después se colgó. Esta suposición sería admisible hasta cierto punto. En su cuarto, sobre una silla, se encuentran las mismas marcas que sobre sus zapatos. Lo que prueba que subió ella sobre la silla. Pasó la cuerda alrededor de su cuello y tiró la silla de un puntapié. Pero, fíjese, jefe, la silla no estaba caída en el suelo, sino como las demás, contra la pared. Luego fue puesta en su sitio después de la muerte de Vera Claython por alguien. ¿Qué da Blof? Si usted me dice que después de haber matado a Lombard y colgado a Vera salió y se hizo caer encima de su cabeza ese bloque de mármol por algún medio, cuerda u otra cosa, le aseguro, jefe, que no le creería. Un hombre no se mata de esta manera y menos Blof, que no estaba sediento de justicia. Nosotros le conocíamos bien para poder afirmarlo. Sir Thomas Lake le dijo, Estoy de acuerdo con usted. En consecuencia, jefe, alguien debía estar en la isla, además. Ese puso todo en orden una vez terminado su trabajo fúnebre. Pero, ¿dónde se ocultaba y cómo se ha ido? Los habitantes de Stickelhaven están absolutamente seguros de que nadie ha podido irse de la isla antes que llegase la canoa de salvamento. Pero, en ese caso... Se interrumpió. Repitió Sir Thomas como el eco. Pero, en ese caso... El inspector suspiró. Inclinó la cabeza y echándose hacia adelante, preguntó. Pero, en ese caso... Diga. ¿Quién los ha asesinado? Documento manuscrito enviado a Scotland Yard por el capitán del barco en Nahuana. Tengo una naturaleza muy compleja y de una imaginación exuberante. Cuando era un niño, me entusiasmaban las novelas de aventuras y me apasionaba por los relatos marinos en los que un documento muy importante se introducía en una botella y se la confiaba a las olas del océano. Este procedimiento conserva todavía a mis ojos su romanticismo y es por ello que hoy lo he adoptado. Hay una probabilidad contra ciento de que mi confesión escrita sobre estas páginas y puesta dentro de una botella lanzada al mar esclarezca un día el misterio de los diez cadáveres encontrados en la Isla del Negro y que éste haya permanecido hasta ahora inexplicable. ¿Puedo vanagloriarme? Desde mi infancia, me he complacido en ver morir o dar yo mismo la muerte. Yo buscaba a las avispas para destruirlas y toda clase de insectos perjudiciales en el jardín de mis padres. ¿Sentía una cierta alegría sádica por matar? Por otra parte, sorprendente contradicción, estoy imbuido en muy elevado sentido de la justicia y me subleva la idea de que un ser inocente pueda sufrir y morir por mi culpa. Siempre he deseado el triunfo del derecho. Una mentalidad como la mía debía guiarme para escoger una profesión y así entré en la magistratura. Ahí mis deseos de justicia se desarrollaron y me apliqué concienzudamente al castigo del crimen. Cuanto más avanzaba en mi carrera y llegué a presidir los tribunales, no tenía ningún placer en ver a un inocente en el banquillo de los acusados. Reconozco que gracias a la habilidad y celo de los policías, la mayor parte de los acusados eran culpables de los crímenes que les imputaban. Ese fue el caso de Edward Seaton. Su actitud y sus maneras impresionaron favorablemente al jurado. Pero las pruebas recogidas en el sumario no dejaban ningún resquicio a dudar de su culpabilidad. Abusando de la confianza de una vieja, Seaton la había asesinado. Me he creado la reputación de conducir a la gente al patíbulo con alegría. Nada más falso. Constantemente me esforzaba por respetar la verdad con la exposición final que precede a las deliberaciones del jurado. Desde hace algunos años, he comprobado en mí un cambio. Deseaba actuar más que juzgar. Quería cometer yo mismo un crimen. Deseo comparable, quizás, al esfuerzo de un artista por exteriorizarse. Me era necesario cometer un crimen. Pero un crimen sensacional. ¡Fantástico! Mi sentimiento innato de la justicia intervino en la elección de la víctima. Un inocente no debía sufrir. Una idea extraordinaria brotó en mi cerebro en una conversación que tuve por casualidad con un médico. Me hacía observar que muchos crímenes escapaban a la justicia y quedan impunes. Entonces, citaba como ejemplo el caso de una solterona que acababa de morir. Su cliente tenía a su servicio un matrimonio que le había dejado morir, omitiendo a conciencia el darle la medicina prescrita por él. Esos servidores, herederos de una bonita suma, se escapaban a toda persecución judicial. No obstante, el médico estaba convencido de su culpabilidad. Esta confidencia me abrió nuevas perspectivas insospechadas. Decidí cometer no un solo crimen, sino una serie de ellos. Una canción de cuna aprendida en mi niñez volvió a mi espíritu. La ronda de los diez negritos. Apenas tenía yo diez años y me sorprendió la suerte reservada a esos diez negritos, cuyo número disminuía a cada copla. Me puse en busca de mis víctimas. En un sanatorio donde estuve algún tiempo para operarme, una enfermera, inscrita en una sociedad contra el alcoholismo, me cuidaba. Para demostrarme los efectos perniciosos del alcohol, me citaba el caso ocurrido hace muchos años en el Hospital de Londres. Un médico alcoholizado había matado a una mujer que estaba operando. Yo le pregunté en qué hospital había trabajado y pude documentarme sobre el homicidio por imprudencia que había cometido el doctor Armstrong. Una conversación entre dos oficiales retirados, en mi casino, me puse sobre la pista del general MacArthur. Un individuo recientemente venido de las orillas del Amazonas me reveló las aventuras de un cierto Philip Lombard. La historia puritana de Emily Brent y su desgraciada criada me la contó en la isla de Mallorca un compatriota, indignado con la solterona, por su corazón de piedra. En cuanto al inspector Bloff, cayó en mis manos cuando unos colegas discutían sobre el juicio de Landor. Por último descubrí el caso de Vera Claythorne en una travesía que hice por el Atlántico. A una hora tardía de la noche me encontraba solo en el salón de fumar con un joven distinguido y de facciones agradables, llamado Hugo Hamilton. Parecía estar triste, y para ahogar sus penas bebía muchos licores. Hallábase en el momento de las confidencias. Sin grandes esperanzas de hacer descubrimientos sensacionales, empecé mi acostumbrado interrogatorio. La respuesta del joven me sorprendió y me acuerdo textualmente de sus palabras. Tiene usted razón, me dijo. El crimen no es lo que se imagina de ordinario. Para matar a una persona no es necesario administrar arsénico o empujarle desde lo alto de un acantilado. Se inclinó hacia mí y mirándome fijamente continuó. He conocido a una criminal. La he conocido muy bien. Pues la quería con locura. Algunas veces pienso en ella. El lado dramático del asunto es que ella cometió el crimen más o menos por mí. Las mujeres son a veces diabólicas. Jamás hubiese creído que esa joven tan amable, cariñosa, en fin, un ángel de dulzura. ¿Era capaz de enviar a un niño a bañarse para dejarle a conciencia que se ahogara? ¿Está usted seguro? Le repliqué. ¿Que se trata de un crimen? Hugo parecía salirse de la influencia del alcohol y me dijo Absolutamente seguro. Nadie más que yo lo ha pensado. En el mismo instante en que la miré y leí la verdad en sus ojos. La culpable comprendió que había visto con claridad su alma. No se dio cuenta que yo adoraba al pequeño. Hugo se cayó. Pero me fue fácil reconstruir toda la tragedia. Me hacía falta una décima víctima. La encontré en un hombre llamado Morris que, entre otras cosas, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Sabía que era culpable de haber iniciado en el uso de las drogas a la hija de un amigo mío. La joven murió a la edad de 21 años. Como consecuencia de una entrevista que tuve con un médico de Harley Street, tomé la resolución de realizar mi idea. Antes he dicho que sufrí una operación y el especialista decía que una segunda sería inútil. Comprendí que no podía curarme y que al final llegaría la muerte lenta y dolorosa. Decidí vivir intensamente hasta la hora final. Me hice propietario de la Isla del Negro por intermedio de Morris sin que descubriese mi personalidad. Según todos los datos recogidos sobre mis futuras víctimas, le extendí el anzuelo apropiado a cada una de ellas y, conforme a mis previsiones, todos desembarcaron el 8 de agosto en la Isla del Negro. Yo me mezclé con ellos en calidad de invitado. La suerte de Morris estaba ya echada de antemano. Como sufría de indigestión, le ofrecí, antes de mi salida de Londres, una píldora para que la tomase por las noches al acostarse. Le dije que le sentaría muy bien sobre los jugos gástricos. La aceptó sin ninguna desconfianza. Le conocía lo bastante para saber que no dejaría ningún documento comprometedor. Con cuidado meticuloso, preparé el orden de los crímenes entre mis invitados. Primero desaparecerían los menos culpables. De esta forma, los sufrimientos mentales prolongados serían reservados a los más culpables. Anthony Marston y la señora Rogers fueron los primeros. Estaba seguro de que la mujer de Rogers había cedido bajo la influencia de su marido, el principal responsable de su crimen. Se puede adquirir cianuro de potasa para destruir las avispas. Llevé una pequeña dosis que puse en el vaso de Marston cuando el disco del gramófono se oía. Sería inútil añadir que durante esta ocupación no observaba a mis invitados. Mi larga experiencia del tribunal me permitió afirmar, sin duda alguna, que todos tenían un crimen sobre su conciencia. En mis recientes crisis, muy dolorosas, el médico me recetó una ligera dosis de cloral para dormir. Había suprimido este soporífero y lo guardaba hasta que tuve una cantidad suficiente para poder matar a una persona. Cuando Rogers trajo el coñac para su mujer, lo dejó sobre la mesa. En esos momentos las sospechas no habían nacido en nuestro grupo y me fue fácil echarlo en el vaso cuando pasaba al lado de la mesa. El general MacArthur murió sin sufrimientos. Escogí el momento oportuno para irme de la terraza y deslizarme sin ruido detrás de él. Cuando, como estaba ensimismado en sus pensamientos, no me oyó llegar. Tal como lo había previsto, registraron la isla de arriba abajo. Todos convinieron en que no éramos más que siete en la isla, lo que provocó entre ellos un ambiente de sospechas. Según el plan trazado, debía procurarme un cómplice cuando las sospechas hubiesen aparecido. Escogí al doctor Armstrong para desempeñar este papel. Todas sus sospechas se dirigían sobre Lombard y yo pretendí compartir su punto de vista. Les puse una estratagema con el fin de coger al criminal en la trampa. Armstrong no vio con claridad mi juego. El 10 de agosto por la mañana mataba a Rogers cuando cortaba leña para encender el fuego, golpeándole por detrás. Rebusqué en sus bolsillos y encontré la llave del comedor que había cerrado por la noche. Aprovechando la emoción suscitada por el encuentro del cadáver, me deslicé en el cuarto de Lombard y le sustraje el revólver. Sabía que tenía uno, pues según mis instrucciones a Morris, éste debía sugerirle que llevase un arma. Cuando el desayuno, al llenar la taza de Miss Brent y chinella lo que quedaba del cloral, nos fuimos del comedor todos menos la solterona. Más tarde, entre debuntillas en el comedor, Emily Brent parecía inconsciente y me fue fácil ponerle una inyección de cianuro. El soltar la abeja me pareció pueril, pero me divirtió. Me esforzaba lo más posible por seguir las estrofas de la canción de cuna. Después de la muerte de Miss Brent, sugerí que debíamos registrarnos y así se hizo minuciosamente. Yo había ocultado en un lugar seguro el revólver y no tenía ya ni cianuro ni cloral. Propuse enseguida al doctor poner en práctica nuestro proyecto. Se trataba solamente de simular mi muerte. A los ojos de los demás, le dije al doctor, debía pasar por la próxima víctima, lo cual haría que el asesino se alarmase y a mí me permitiría ir venir tranquilamente para espiar al criminal desconocido. Esta idea entusiasmó al tonto de Armstrong y fue todo preparado. Un emplaste de barro colocado en la frente. La cortina escarlata del cuarto de baño y los ovillos de lana de Miss Brent eran los accesorios para la decoración. Nos iluminaríamos con velas y el doctor no dejaría acercarse a nadie. Todo ocurrió como esperaba. Miss Claythorne dio unos gritos de pánico al contacto con la cuerda de algas. Todos se lanzaron a la escalera y yo me aproveché para tomar la actitud de un juez asesinado. El efecto producido sobrepasó todas mis esperanzas. Armstrong desempeñó soberbiamente su papel. Me llevaron a mi cuarto y me dejaron en la cama no cuidándose ya más de mi persona. Cada uno tuvo miedo indecible de sus compañeros. Había dado cita al doctor fuera de la casa a las dos de la madrugada. Le llevé a lo alto de los acantilados que hay tras la casa al abrigo de miradas indiscretas pues las ventanas de las habitaciones daban sobre la fachada y desde dónde veríamos si venía alguien por nuestro lado. De repente lancé una exclamación e invité al doctor a que se acercase al borde para darse cuenta de si había una cueva más abajo. Sin desconfiar se inclinó y no tuve más que empujarle para precipitarle al mar. Volví a la casa y sin duda mis pisadas las oyó Bloff. Entré en el cuarto de Armstrong para volver a salir y producir esta vez ruido suficiente para que me oyesen. Una puerta se abrió y bajé la escalera. Debieron verme cuando salía. Un minuto o dos pasaron antes de que los dos hombres se lanzaran a mi captura. Di la vuelta a la casa y entré por la ventana del comedor que había dejado abierta. Después de cerrarla rompí el cristal y subí a echarme en mi cama para hacerme el muerto. Era difícil prever que de nuevo registraría en la casa para ver si escondía el doctor pero sin examinar detenidamente los cadáveres. Lo necesario para asegurarse que Armstrong no les jugaba una mala pasada al sustituirse por una de las víctimas. Olvidaba decir que el revólver lo puse en la mesilla de noche de Lombard. Lo tuve escondido en el armario de la cocina que contenía muchas conservas. dentro de un bote de bizcochos de los que estaban debajo pues pensaba que no iban a abrirlos todos. La cortina muy bien doblada la puse debajo del tapiz persa que recubría el asiento de una de las sillas del salón y la lana en el cojín de la butaca después de haberle hecho una abertura. Llegó entonces el momento que esperaba con más ansiedad. Quedaban solo tres personas en la isla horrorizadas las unas de las otras y podía ocurrir lo peor y una tenía revólver. Los espiaba desde las ventanas de la casa y cuando vi a Blof acercarse solo cogí el bloque de mármol dispuesto al borde de la ventana. Así acabé con Blof. Vi cómo Vera Claythorne descargaba el revólver sobre Lombard y estaba seguro que esa joven audaz era de la talla de Lombard para enfrentarse con él. Inmediatamente dispuse la decoración en el cuarto de Vera y esperaba ansiosamente el resultado de esta experiencia psicológica. La tensión nerviosa producida por el homicidio que acababa de realizar, la fuerza hipnótica del ambiente y los remordimientos de su falta. ¿Serían suficientes? No me engañé. Se arcó delante de mis ojos. Pues estaba escondido en la oscuridad del armario y seguí todos sus movimientos. Y ahora llega el último acto del drama. Salí del escondite y quité la silla poniéndola contra la pared. Cogí el revólver que la joven había dejado caer en la escalera teniendo cuidado de no borrar sus huellas digitales. Ha terminado mi misión. Voy a introducir estas páginas en una botella y confiarla al mar. ¿Por qué? Ambicionaba cometer un crimen misterioso que dejase al autor en el anonimato. Pero todos los artistas tienen sed de gloria. También yo siento esa necesidad de dar a conocer a mis semejantes mi astucia y mi ingenio haciendo esta confesión. Conservo la esperanza de que el misterio de la isla del negro continúe insoluble. Puede ser que la policía demuestre más inteligencia de la que creo. no tendría nada de extraordinario que sacasen la consecuencia que uno de los diez cadáveres no ha sido asesinado. Además, la señal que dejará en mi frente la bala del revólver no es el signo de Caín. Me queda poco que decir. Después de haber lanzado la botella al mar subiré a mi cuarto echándome en la cama. A mis lentes está atado un cordón negro. Con todo mi peso me apoyaré en mis lentes que estarán debajo de mí y pondré el revólver al otro lado del cordón enrollado en el punto de la puerta. Pasará lo siguiente. Mi mano protegida por el pañuelo habiendo apretado el gatillo caerá sobre mi cuerpo. El revólver lanzado por el cordón elástico saltará hasta el pasillo y el pañuelo en el suelo no despertará sospechas. Me verán tumbado en la cama con una bala en la cabeza. Lo mismo que dicen las notas de mis compañeros. Cuando descubran nuestros cadáveres será imposible determinar la hora de nuestra muerte. Cuando se calme la marejada vendrán en nuestro socorro. Encontrarán sobre la isla del negro diez cadáveres y un problema indescifrable. Lawrence Wargrave ya te vale Agatha Christie no acerté no acerté mi sospecha es lo que tiene Agatha Christie ¿verdad? Menudo pedazo de libro que bueno que es bueno os comento no sé si sospecharíais de él de Wargrave mi sospecha era al principio del libro creo que fue con Bloff se encuentra con un viejo no sé si recordaréis que le dice se acerca al juicio final pero es que antes también le dice va a haber una tormenta y dice el otro no si está todo muy calmado el viento el tiempo está muy bien y él le dice va a haber una tormenta y claro yo sospeché diciendo yo pensé que claro el asesino debía saber debía prever que iba a haber una tormenta para que esta gente no pudiera salir de la isla y tenerlos ahí sin que pudieran escapar y dije ah pues habrá será este porque sabe que va a haber una tormenta y no van a poder salir de ahí esa era mi sospecha además de que bueno en lo que es la lectura se ven los pensamientos de todos que todos están con miedo y sospechan unos de otros entonces pero claro seguramente si te pones a mirar otra vez la lectura seguramente no se verán en ninguno los pensamientos de Wargrave sospechando de los demás los detalles el demonio está en los detalles ¿verdad? bueno pues aquí hemos terminado este pedazo de libro mañana leeré un relato corto es la tarta de zarzamoras creo recordar al día siguiente el día uno no habrá lectura y el día dos empezaremos con el misterioso caso de Styles que es el que habéis votado entre todos ha estado muy parejo porque hay cuánto ha sido la votación un 56% y un 44% para muerte en las nubes así que eso el día dos empezaremos con la lectura nueva el misterioso caso de Styles el primer caso de Poirot y nada muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos en Styles o con la tarta de zarzamora antes hasta luego o con la tarta o con la tarta o con la tarta